Hola, estamos muy felices de contarles que llega a Bogotá el festival Cuentos de un Viaje Musical. Así es, y en esta oportunidad tendremos a la pianista y pedagoga Irina Gorín. Ella es la creadora del método Cuentos de un Viaje Musical. Es una oportunidad increíble para los niños de toda América Latina y de todo el mundo. Nos acompañan por una experiencia de una de una de las que los profesores, los padres y los estudiantes vienen juntos para explorar el mundo de la música. La idea central es ofrecer una experiencia enriquecedora que fomente el aprendizaje y la apreciación de la música. La apertura de inscripciones para profesores, padres y niños de todo el mundo refleja la intención de expandir la influencia del festival más allá de Bogotá y Colombia. La presencia de Irina Gorín como líder de talleres y clases magistrales también contribuye a atraer participantes internacionales y fortalecer la reputación del evento a nivel global. Todos los talleres, workshops, clases magistrales y clases privadas se realizarán en las dos sedes de Juliana Reina Piano Estudio en Bogotá y en Cajicá. Tendremos dos conciertos de piano solo, duetos y ensambles que se realizarán en el Auditorio Fabio Lozano de la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá el sábado 25 de mayo. El festival finalizará con el esperado concierto de piano y orquesta en donde los niños participantes realizarán un concierto didáctico acompañados por una orquesta profesional de 30 músicos. Este se realizará en el Teatro Estudio del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo el domingo 26 de mayo con un total de dos funciones. Como uno de nuestros pilares fundamentales es permitir la circulación de música clásica en Colombia y Latinoamérica, todos los conciertos serán abiertos al público. La circulación está dirigida a profesionales de la música, padres interesados en la educación musical de sus hijos, niños que deseen participar activamente en talleres y clases relacionadas con el piano y la música y público interesado en conciertos didácticos de música clásica para niños de todas las edades. Además, al ser un evento de carácter internacional, la circulación busca atraer la atención de músicos, profesores y familias de todo el mundo que deseen participar en este festival único en Bogotá y Latinoamérica. Tendremos distintos talleres para papás, niños y profesores y estamos muy felices porque tendremos clases, clases magistrales, workshops y distintas oportunidades para que vivamos el mundo de la pedagogía musical. Adicional a esto, vamos a tener un espacio espectacular que es un concierto con orquesta sinfónica donde los niños podrán interpretar los arreglos y obras de este maravilloso método. Desde ya las inscripciones se encuentran abiertas, será una experiencia increíble, los esperamos.